La cuarta cláusula, al igual que la quinta, abordan el tema de la renunciación que hacen irrevocablemente, la familia Canepa Caicho, a recuperar o pretender recuperar dicho terreno. Quedó establecido así. Y hay una sexta cláusula, absolutamente irrelevante, absolutamente intrascendente, que dice literalmente lo siguiente. La Municipalidad de Lima acepta la donación conforme a las cláusulas que han precedido, o sea, la primera, la segunda, etc., etc., la tercera, cuarta y quinta. Y punto y coma, dice, y para aclarar que como se trata de una donación de utilidad para fines de utilidad pública, está exonerada del pago de Alcabala y todo tipo de contribuciones o impuestos. O sea, el objetivo de la cláusula sexta es ese. Sin embargo, arrastrados, entiendo yo, por motivaciones circunstanciales de la política interna del país, y en especial de nuestra capital, no tuvieron idea mejor, frente a los apremios del caso, que resolver su problema incursionando en los alrededores del mercado mayorista, de la forma como ya es por todos conocida, para cuyo efecto tenían que tener una herramienta. Esa herramienta la encontraron en la cláusula sexta, que como ya está expuesto es clarísimo. Sin embargo, ellos han interpretado de una manera absolutamente tendenciosa y que está vedada por la ley, que como es de utilidad pública, entonces nosotros hemos aceptado como municipalidad para hacer parque. Lo cual definitiva e irreversible y totalmente es algo en derecho inadmisible. Totalmente. Es como si, se me permite el ejemplo, el Estadio Nacional, que es de utilidad pública, yo lo convierta, como es de utilidad pública, en un mercado. No tengo facultades, la ley me lo prohíbe expresamente. El artículo 1.351 y siguiente del Código Civil establece que los contratos, como contienen la voluntad de las partes, son inalterables. No se puede cambiar. Es esa la razón que motiva todo este problema. Y luego, al interior de ese clandestinaje ideológico, ellos han emitido documentos, como la resolución de alcaldía, que permite que, dice, yo le quito la naturaleza jurídica del mercado y lo paso para parque, lo cual está prohibidísimo, está vedado por la ley. Y todas las resoluciones que han sacado, como inclusive la ubicación de bloques de cemento y el tránsito, todas las zonas rígidas, todo eso tiene una raigambre fraudulenta, que está prohibida y, por ende, en la parte resolutiva de la sentencia, se está remitiendo copias certificadas al Ministerio Público para que el fiscal de turno y el fiscal pertinente procedan a acuerdos y atribuciones para la investigación penal del caso por el delito contra la fe pública. Eso también tiene que ser materia de otro pronunciamiento. Pero, por otra parte, también se ha comprendido en la resolución al señor Ministro del Interior, Jerónimo Wilfredo Pedraza, porque él, al contestar el pliego interrogatorio, ha evadido invariablemente las 13 preguntas contenidas respecto de la responsabilidad que tenía como eje fundamental de la policía. como quiera que, teníamos incompleto el escenario, porque los generales, en especial Miranda, tampoco sabía nada, Aldo Miranda, porque el día del 25 de octubre, dice que viajó a la ciudad de Huacho con el ya sustituido director de la Policía Nacional y que no tiene conocimiento. Entonces, se ha hecho un acta para revisar las declaraciones del policía Percy Huamancaja. Percy Huamancaja, como también es del dominio de ustedes, ha declarado que a las 3 y 20 de la tarde fue informado, al igual que otros policías, que tenían que prestar servicios inmediatos. Y que cuando él dijo que no, pero hay que almorzar, todavía no ha almorzado, no, no, tenemos que irnos, pero no tenemos nada, igual, nos vamos. Y en el camino se enteraron que era en la parada. Y cuando llegaron a la parada, no tenían ninguna codera, ni ninguna cuestión defensorial, ni tampoco siquiera sus armas. Ese caos lo ha descrito el policía Huamancaja, se ha tomado acta de eso, y en aplicación de ello, confrontando con las declaraciones del ministro del Interior que no sabía nada, y con la salvedad de que la alcaldesa de Lima, cuando declara, dice, muy por el contrario, de que ella fue informada por el ministro del Interior respecto de la estancia policial, quiere decir entonces que había un faltamiento abierto a la verdad y que había también indicios de un soterramiento, de un escondimiento, de cómo fue esa conducta policial tan intempestiva y que a todos nos dejó conmocionados con los sucesos que televisivamente también conocimos. Muy bien, reitero, a sabiendas de que en el interrogatorio, en el examen a la alcaldesa, que fue simpaticísimo en principio, se le dieron todas las facilidades, todo el expediente a disposición, en realidad este aviacorpus fue presentado en noviembre, luego se le notificó para enero a la alcaldesa, pero como quiera que a solicitud suya no estaba bien informada, se extrajeron otras copias, se le notificó y se le dio la facilidad del caso para que declare en el 6 de marzo. Había una diligencia de inspección ocular judicial señalada para el día 14, se le notificó también con todas las garantías, como le expuse yo, igualdad de armas para todos. La municipalidad no se preocupó en ir, no hubo procurador ni abogado ninguno que pusiera interés en la verdadera hora de los debates. Posteriormente, cuando le pregunté a ella cómo habían accedido al terreno, en forma casi inmediata, me dijo, y tenemos una cláusula sexta que dice tal cosa y que nos ha permitido, o sea, sin que se le pregunte, ella abordó una suerte de exposición subconsciente de algo que tenía seguramente aprendido de memoria. Entonces yo le pregunté siempre respetuosamente si el hecho de que ellos hayan aclarado que era para utilidad pública y que como tal la estaban aplicando para cambiarle de destino a lo que era materia de donación, le pregunté, o sea, que si ustedes no le cambiaban, no aceptaban en ese sentido que era la utilidad pública, no podían cambiarle de nomenclatura, de uso al... No, me dijo, no podían cambiarle. Está prohibido. ¿No es cierto? A confesión de parte, ¿no es cierto? O sea, ellos sabían perfectamente que estaba prohibido. Yo incidí tres o cuatro oportunidades en esa pregunta hasta que ella finalmente cuando se le preguntó si... Y porque reitero, la otra ala de la acción de Avias Corpus, mientras que la izquierda es la de la libertad individual, la otra es del trato discriminatorio. Cuando le pregunto y por qué razón no han respetado los derechos fundamentales de los comerciantes de la parada para lograr la desocupación de la misma mediante la vía judicial como tiene que hacerse ineludiblemente a todas las personas si acá hay determinada cantidad de periodistas que viven en casa alquilada para el día que el propietario de las mismas quiera no contar ya más con su estancia inquilina tendrán que notificarle con una carta notarial para que desocupe y si usted dice ¿sabe qué? yo no deseo desocupar no puedo desocupar porque no tengo los medios entonces tendrán que recurrir a la vía judicial para hacerlos desocupar ese es el debido proceso ese es el camino correcto eso es lo que no hizo la municipalidad de Lima y las razones ya están expuestas intrínsecamente por otro lado como también es del dominio de la comunidad el señor procurador de la municipalidad de Lima se ha permitido a sabiendas que no podía salvar exitosamente este segmento de la perpetración de varios delitos ha evitado a toda costa o ha pretendido evitar que llegue este momento yo he expuesto la sentencia está a disposición del OCMA que hechos de paso ahora han acudido antes de que yo salga de la oficina en circunstancias no muy idóneas que ya la tocaremos más adelante según como vengan las circunstancias